Como parte de la visita integral de los CDR que se realiza a 11 municipios de la provincia de Granma, el Vicecoordinador Nacional de la Mayor Organización de Masas se reunió con los grupos comunitarios del Consejo Popular Oreste Gutiérrez, delegados, presidentes de CDR y zonas y otros factores de la comunidad. Junior Heredia Tamayo, delegado de la Circunscripción 16, explicó la estrategia diseñada para ir logrando la transformación de la comunidad, donde ya se aprecian cambios en el consultorio, la bodega y el círculo infantil. Nosotros nacimos, bajo la palabra y la acción directa de nuestro comandante, para defender la revolución. Y en eso andamos, hay un grupo de cuestiones que los compañeros del municipio se las han estado explicando, que se las van a seguir explicando, de cuestiones que hay que atender hoy de manera actualizada. Son todos esos ejemplos de casos sociales, de vulnerabilidades, de cuestiones en materia de prevención y atención social que tenemos que hacer nosotros, de vínculo permanente con estas estructuras, aunque las atendamos todas, hay que empezar las sesiones de trabajo con los barrios y asentamientos caracterizados como vulnerables. El vicecoordinador nacional de los CDR, Vladimir Sauri Bermúdez, intercambió con la comunidad y visitó uno de los patios que se acogen al movimiento Cultiva tu Pedacito e hizo entrega de una regadera a Yanairis Figueredo Portales, cederista destacada en esta actividad. Explicó el vicecoordinador que los allí reunidos eran la fuerza política más importante para revitalizar la labor cederista y defender la revolución con hechos que transformen a la comunidad. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, en directo.